El rey y la reina de Narnia El rey y la reina de Narnia El origen de vuestros males Una bruja Algo mucho más poderoso que una bruja Puede robar la luz de este mundo ¿Cómo lo detenemos? La espada que lleva debes dejarla en la mesa de Aslan Solo entonces se liberará el auténtico poder Seréis puestos a prueba Edmund, sígueme Ven a casa Puedo hacerte mi rey Y mucho más Mi rey ¡No! ¡Edmund! ¡A por nuestro destino! ¿Qué crees que hay ahí? Cosas que ni imagináis El destino de Narnia está en vuestras manos ¡Por Narnia! Las crónicas de Narnia La travesía del viajero del alma ¡Pero Narnia! ¡Pero Narnia! Gracias por ver el video.